Hey, buenas a todos, soy Javier y hoy os traigo un nuevo tutorial, lección, clase, como lo queráis llamar, me da igual, de la flauta dulce, por fin otro nuevo vídeo después de un mes sin subir ninguno. Y bueno, como prometí en la última lección que subí, que fue un... aprendemos a solfear un poco las canciones y cosas así, pues hoy vamos a ver la nota do grave de la flauta, que es un poco difícil, y el si bemol, agudo, porque grave no existe en la flauta dulce, que es fácil de hacer, es complicado, y que nos va a servir mucho para ayudarnos en... a hacer canciones, por ejemplo, porque es muy difícil... ¿Es muy difícil? ¿Por qué digo muy difícil? No es difícil. Hay muchas canciones que tienen el si bemol, es el primer bemol de la escala de los tonos que hay, es decir, lo que expliqué el otro día de los bemoles y sostenidos y las armaduras. Pues cuando empiece una armadura con bemoles, el primero es el si, y sería la escala de fa mayor, que eso ya lo haremos y todo eso, que es una cosa ya un poco más avanzada y lo explicaré. Y bueno, lo que digo siempre, tenéis un correo electrónico, que de momento solo recibo mensajes de Google+, da mucha pena, para que podáis enviar vuestros comentarios si alguno no tiene en cuenta de YouTube o algo así, porque bueno, ya me lo estáis enviando por comentarios de YouTube, cosas así, pero yo me refiero, por ejemplo, a una canción que queráis que toquemos, o me enviáis un MP3 con una canción vuestra, enviádmelo, y yo sacaré la partitura si queréis, y la podemos tocar con todos, y pongo esta canción, la he hecho X, o sea, si está bien, así se anima un poco a la participación de la gente. Y bueno, ahora también nos vengo a comentar de un tema que no es que me fastidie, pero la verdad es que estoy feliz, que son los haters. Ya empiezo a tener los primeros haters en YouTube, que son esta gente que comenta para mal tus vídeos y cosas así, y la verdad es que no sé si sentirme orgulloso o triste. Triste porque haya personas que se dediquen a eso, y orgulloso porque ya mi canal va cogiendo ya más forma, va siendo mejor que tengo ya la primera gente que se va metiendo conmigo. Así que, por alguna parte, eso es bueno, ¿sabes? Porque gracias a tus comentarios, todos tus suscriptores están viendo que has comentado el vídeo y te van a meter en el vídeo, y gracias a eso mis sitios van a aumentar. Pero bueno, si queréis seguir comentándome para mal, me da igual, la verdad, podéis seguir comentando, ¿sabes? No me va a enfadar. Los compañeros de mi colegio, que son los que se meten conmigo, algunos, podéis seguir haciendo lo que les dé la gana de sentaros en el banco cuando pase por delante. Y bueno, después de esta charla que os he dado... Gracias. Gracias. Es fácil de hacer en el sentido que es tapando todos los agujeros. Si os suena una cosa así por el estilo... Es porque no tenéis todos los agujeros bien tapados. Esto es una cosa que explicó mi profe de música, que es muy buena y sirve, es... Cuando tapéis todos los agujeros, apretad los dedos y que se os quedan las marcas en las yemas de los agujeros, teniendo lo que habéis apretado, ¿vale? Así que el do, tapándonos todos los agujeros, tenemos que soplar poco, ¿vale? No hay que soplar mucho. Es decir, si el res... Y puedes ir aumentando hasta que se vaya yendo ya la nota, por el que soplas demasiado fuerte, el do tienes que ser mucho menos. ¿Vale? Vas soplando ahí poco, no tienes que pasarte con el soplido porque si no va a sonar de todo. Es a la mínima que te pases ya. Con la fuerza del soplido se va el do. Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Hay cosas peores, que se te vaya una nota. No, es cuestión de practicarlo. Tú vas ahí, empiezas por el sol, sol, fa, mi, re, do, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi... Y así aprovechas y vas practicándote las notas. Está todo pensado. Vamos a dejarlo claro. Está todo pensado. Entonces, eh... Vas practicando sol, fa, mi, re, do, sol, fa, mi, re, do. Si soplas el sol con la misma intensidad que el do, te suenan todas. ¿Vale? Y te suenan bien sin problema alguno. No es fácil que suenen y todo esto. O sea, entonces, vamos a ir. Se va practicando. Tengo... No tengo canciones que podamos tocar. Es decir, no se me ocurre ninguna. Bueno, puedo tocar. Podemos tocar la de los hobbits, si queréis, que se la dedico ya también a un amigo mío. Que le gusta mucho esa canción. La podemos tocar y... Es una que tiene el do. Entonces, primero, o sea, toco yo. Después, pongo un acompañamiento que tengo aquí, que está muy chulo. Y después, lo canto con el acompañamiento y vosotros vais tocando a la vez que lo canto. Lo haré despacito. Solo que el acompañamiento no se puede cambiar de velocidad. Porque es un mp3, no lo puedo cambiar así porque sí. Lo haré más despacito porque me habéis puesto en los comentarios que lo hago un poco más despacio. Vale, muchas gracias por decirlo. Lo haré más despacito. Y bueno, vamos a ello. La canción de los hobbits es... Vamos a empezar... Vamos a tocar una parte y lo que salga ha salido. ¿Vale? Empezamos. Bueno, esa es una parte de la canción. Luego ya está la siguiente parte que ya se pasa de agudo para lo que hemos visto nosotros. Pero lo podemos... Se puede practicar si lo queréis. Os explicaré así. También aprovecho y voy explicando el mi agudo, que es fácil. Y bueno, esta es la canción que vamos a practicar. Entonces voy a ir a poner el acompañamiento. Cantaré las notas y todo eso. Ya vemos ahora lo siguiente. Bueno, pues ya he preparado el acompañamiento. Lo voy a poner ahora. Y así lo pongo, suena y lo toco a la vez. Y después lo pongo, lo canto. Y vosotros, escuchando como canto yo, que es una voz angelical, vais tocando a la vez. Pondré en las anotaciones abajo, no las desactivéis, cómo son las notas de la canción para que lo vayáis tocando. Voy a próximamente, pondré a editarme el mejor del vídeo y pondré abajo un pentagrama que vaya indicando las notas que tocar. Para eso, perdón, tendré que explicaros cómo es el pentagrama, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar cómo es el comienzo, ¿vale? Voy a poner, empieza la clave, creo que se llama, no me acuerdo, haciendo golpes para indicar la entrada. Entonces es... ¿Vale? Habéis escuchado la clave. Voy a hacer tin, tin, tin. ¿Vale? En el principio no se escucha mucho porque suena más bajo la primera clave. Pero aún así, funciona. A ver, funciona. Es decir, se puede escuchar. Así que presta atención, sube volumen, si eso. Ahora vamos a verlo. Empezamos. Rebe. Vamos a tocar hasta dónde hemos llegado y después ya, si veo que me he emocionado, sigo hasta el mi agudo, ¿vale? Empezamos. Empezamos. Bueno, perdón por lo de antes, es que he tenido un pequeño fallo técnico, de repente ha empezado a entrar gente en la casa, así, un montón de ocupas, no eran mis padres. He tenido que salir a decirles que no me da un ruido y que estoy grabando y todo esto. Y bueno, vamos a volver a empezar con la canción. No es que me haya confundido las notas antes, que veis que he tocado una cosa diferente a lo que sonaba, es que había hecho un acorde de tercera sin hacer la quinta, que ya os lo explicaré, que puede sonar esto a chino y todo lo que queráis, pero sonaba bonito, ¿vale? Bueno, vamos a volver a poner la canción. Intentamos una vez más. Vuelvo a los la canto, pongo unas notas abajo, todo eso y bla, bla, bla. ¿Vale? Empezamos. Vuelvo a los la canto, pongo unas notas. 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 P-Ride ya no puedo subir más de 15 minutos y de momento llevo 12 pues bueno, vamos a volver a poner la canción así que la voy a cantar con vosotros, si vosotros la ponéis abajo pondré como la tenéis que tocar y bueno, esta cosa que os digo cantad las canciones es decir, me vais a ver a cantar, a mi no me da vergüenza cantar durante de 1500 personas que suelen ser las que ven mis vídeos, sabes no pasa nada porque no me los encuentro por la calle y luego están los haters y todo eso, pero que no os de miedo cantar porque así se os va metiendo en la cabeza la canción, como si os habéis fijado yo la toco toda de memoria porque es muy fácil tampoco es tan difícil de tocar pero bueno, entonces cantándola se está metiendo en la cabeza y ya, mientras vas tocando suena tu cabeza es una cosa un poco rara pero es verdad, ¿vale? así que bueno, vamos a ponerla bueno, pues ahora vamos a proceder a que pongo la canción, la canto, vosotros tocáis y después si queréis la cantáis que está muy bien, ¿vale? así os desenvolvéis un poco con la música empezamos do, re, mi, sol, mi, re, mi, re, do mi, sol, la, do, si, sol, mi, fa, mi, re do, re, mi, re, do, re, mi, la, si, do, re, do, si, sol, mi, fa, mi, re, do, re, mi mi, la, si, do, re, do, re, do, re, mi, do, la, do, sol bueno, pues esta ha sido toda la lección de hoy el mi bemol agudo cuando lo estaba cantando lo tocáis grave vosotros porque no lo hemos visto si os queréis atrever a tocarlo agudo es tapando el mi pero quitándolo detrás y bueno, el si bemol en fin no hemos podido ver pero bueno, ahora voy a poner esa canción que veremos el próximo día esa canción que vamos a ver el próximo día que no es muy difícil, va a ser fácil tocar vosotros practicando el do bueno, espero que os haya gustado el vídeo like, suscribiros y nos vemos en el próximo hasta luego